Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal en YouTube, yo soy Pitú y este es, creo, mi primer vídeo hablando en español así que os pido disculpas si resbalo aquí y ahí pero venga, vamos, espero que os guste la clase de hoy que será un tema de Steve Wonder que se llama Living for the City Este tema está en su disco Inner Visions de 73 y es uno de mis temas preferidos de Steve Wonder que tiene un rollo así muy, muy de blues y todo y yo creo que originalmente su tonalidad es el Fa sostenido, yo creo o Fa sostenido o Sol pero aquí ya viene nuestro primer truco, ¿vale? Yo la voy a tocar ahora en Mi y voy a enseñarla en Mi aunque su tonalidad original no sea Mi pero si queréis tocar en la tonalidad original tendráis que coger una cejilla, ¿vale? la cejilla que es como un botón transposer del teclado pero para la guitarra bueno, de todas maneras yo creo que sería muy difícil tocar la canción en el tono original sin una cejilla porque si la tocamos en Fa mantener el bajo que es un detalle que tiene la canción sería muy, muy difícil, ¿vale? así que os comento otra vez voy a tocarla en Mi y si queréis poner una cejilla podéis ponerla y luego practicar todo lo que voy a hacer como si hubiera una cejilla aquí en mi traste cero vamos a decir así podéis cambiar todo para dos trastes más agudos ¿vale? vamos hay un... el primer detalle creo de la intro es un arreglito del teclado que hace ¿sabéis de lo que estoy hablando, no? entonces este arreglito se hace con las notas bueno, en mi caso tocando la canción en Mi con las notas Si Do sostenido y Mi en la cuerda en la quinta cuerda segundo traste y cuarto traste y en la cuarta cuerda segundo traste y luego el Do sostenido otra vez pero haciendo el ¿cómo se llama esto? Hammer on bueno, la frase es pero lo que pasa es que la última nota esta que es un Mi ya es una nota del acorde que empieza con el riff yo voy a llamarlo así como riff de la intro ¿vale? ¿qué es? esto es muy sencillo ¿vale? lo que pasa aquí es tenemos un Mi mayor este normalito ¿vale? con una forma que todos supongo ya lo conocéis el acorde siguiente es un Fa sostenido lo que pasa es que no tocamos el bajo aquí del Fa sostenido mantenemos el bajo en la nota Mi entonces formamos aquí un Fa sostenido pero quitamos el dedo este dedo de aquí en el segundo traste porque el bajo se mantiene aquí a ver cómo suena y luego un Sol y luego un Sol también un Sol mayor natural sin séptima sin nada pero con el bajo en Mi ¿vale? bueno los acordes van a aparecer aquí las formas y todo los dibujos los diseños ¿vale? así que la intro es bueno y la mano derecha ¿no? ojo que el bajo se mantiene así bueno y estos tres dedos tocan esto 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿vale? y el pulgar siempre tocando el bajo ¿vale? mira como comenté antes si fuéramos a tocar esto en el tono original sin una cejilla resulta imposible porque sería mira que mi mano es pequeña y no puede simplemente no puede entonces con la cejilla vale sencillito ¿no? venga volvemos a mi tono el Mi bueno además del tema del bajo y todo tocarla en Mi para mi resulta también más fácil para cantarla porque bueno con la voz de Stevie Wonder para cantarla en el tono original a veces me queda un poquito duro porque me sale un poquito alta un poquito aguda así que normalmente yo suelo tocarla en Mi también para que yo pueda cantarla de una manera más cómoda ¿vale? entonces voy a cantar aquí un trocito solo para que os enteréis más o menos de cómo va la cosa el primer cambio mira esto la forma la forma de la canción tiene una estructura más o menos que se repite casi siempre hay un cambio un puente que llegaremos a ello pero antes bueno es esta estructura la estructura de la estrofa ¿vale? ¿qué es eso? hasta que llegamos a la parte de mira yo pongo aquí un La mayor con sexta ¿qué es esto? una cejilla en el segundo traste tenemos aquí entonces La Mi La Do sostenido Fa sostenido que es la sexta del acorde de La la sexta mayor ¿vale? y hay también el mismo acorde con el si bueno si podéis notar esto es una forma una armonía así muy de blues pero en vez de tener los acordes con séptima menor que es lo usual del blues tienen acordes con sexta ¿por qué? porque la melodía si os fijáis mira mira que la melodía está aquí bueno si queréis hacerla de una manera más sencilla y tocar un La mayor normal natural bueno también es posible pero a mí me gusta poner la sexta una vez que también la canto en la melodía ¿vale? mira en el caso del si pongo aquí en el segundo traste el si como si fuera este acorde normalito de si mayor natural pero como solo toco también las tres cuerdas con estos tres dedos toco las tres primeras cuerdas pongo aquí el si el re sostenido y el sol sostenido que es la sexta del si ¿vale? bueno si queréis también podéis tocarlo de esta manera con una una poniendo aquí el bajo en la nota así y una cejilla para que tengamos también aquí la quinta del acorde ¿vale? que es el fa sostenido pero esto me cuesta más yo prefiero la vida más sencilla más simple y más fácil tocándolo así así que y volvemos ¿vale? bueno la segunda estrofa todas las estrofas tienen la misma estructura de armonía y todo ¿vale? se repite siempre pero tras la segunda estrofa tenemos el puente que para mí es la parte más bonita de la canción el puente o the bridge aquí hay un detalle hay un truco la canción desde el principio está en un compás yo no sé muy bien cómo se cómo se lo dice en español pero en Brasil en portugués llamamos fórmula es como si fuera fórmula de compás la fórmula de compás de la canción es un 4x4 lo más normal lo más usual de la música pop y todo pero cuando llegamos al puente hay un cambio la canción que estaba hasta entonces en un compás de 4x4 tiene un trocito ahí un momento un rato en 3x4 el momento el momento de hasta aquí llegamos porque luego viene otro truco vale habéis pillado hasta entonces contamos 4 1-2-3 4-1-2-3 pero cuando llegamos al puente empecemos a contar en 3 para 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 vale venga vamos a mirar echar un vistazo a los acordes el primer acorde es un mi este mi hecho de esta manera tenemos aquí si en la tercera cuerda mi en la segunda cuerda solo sostenido en la primera cuerda pero el bajo está aquí en la cuarta cuerda al aire que es un re que es la séptima menor del acorde de mi así que esto es un mi mayor con el bajo en su séptima menor que es la nota re vale para el acorde siguiente es un do sostenido menor con séptima menor bemol 5 o la quinta disminuida esto también se llama bueno yo no sé en español pero en portugués le llamamos un do sostenido medio disminuido yo creo que sea igual que este acorde en la quinta en la quinta cuerda el do sostenido en el cuarto traste en la cuarta cuerda un sol en el quinto traste en la tercera cuerda cuarto traste un si y al final en la segunda cuerda un mi en el quinto traste vale así que desde el principio taram bam bam do 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 luego un do mayor sencillito este que yo creo que lo tenéis ¿no? para bam bam do do y aquí tenemos la sostenido con séptima mayor ¿vale? pero si estuviéramos en otra tonalidad una tonalidad con acordes bemoles yo lo llamaría si bemol con séptima mayor pero el acorde es el mismo cambia el nombre pero su sonido es lo mismo ¿vale? que es este también más o menos conocido muy normal muy común en la bossa nova y todo que es una cejilla en el traste 1 el tercer dedo en la cuarta cuerda tercer traste segundo dedo en la tercera cuerda segundo traste así que tenemos si bemol si bemol fa la la séptima mayor aquí el cuarto dedo aquí el cuarto dedo en el tercer traste segunda cuerda tenemos una nota re y al final aquí con la cejilla abajo en la primera cuerda una nota fa ¿vale? recordando siempre contar en tres ¿vale? bueno el compás anterior no porque hasta entonces la canción está en cuatro bueno este acorde es un la sostenido con el bajo en sol sostenido así que el bajo está aquí en la sexta cuerda cuarto traste sol sostenido y formamos aquí la tríada de la sostenido una cejilla con el dedo 1 en el tercer traste entonces tenemos fa si bemol re ¿vale? la cejilla y el bajo aquí en la sexta cuerda cuarto traste y si queréis hacer la melodía el trocito de la melodía de las notas son estas pero tenéis que tocar como el dedo 2 va a estar aquí en el bajo tendráis que hacerlo con el tercer dedo que yo no sé lo vuestro pero el mío es un poquito tonto responde muy de manera muy rara ¿veis? aquí en la segunda cuerda esto es un sol mayor con séptima menor normalito también el de toda la vida una cejilla aquí ¿vale? bueno hasta aquí llegamos porque ahora hay otro cambio de compás pero retomando y mirando otra vez mira yo lo hice así muy marcado para que quede claro el tiempo el compás de tres tiempos ¿vale? a partir de aquí tenemos un compás de dos tiempos y luego otro compás de cuatro tiempos porque la canción vuelve a su fórmula de compás normal el compás de dos tiempos es un acorde de fa mayor también normal natural y luego un acorde de mi ¿vale? así que estaba bueno la verdad es que en el mi quedamos dos compases de cuatro tiempos ¿vale? contando otra vez y vuelve el riff ¿vale? ahora voy a hacer el puente una vez entero ¿vale? entonces son uno dos tres cuatro cinco seis compases de tres tiempos un compás de dos tiempos y dos compases más de cuatro tiempos ¿vale? el compás de dos tiempos es el compás en que tocamos el fa y los dos compases de cuatro tiempos son dos compases en el mi y luego vuelve el riff ¿vale? espero que esté claro ¿vale? espero que os hayáis gustado ¿cómo se dice eso? yo no sé bueno y os pido para que quien quiera y pueda suscribirse al canal y poner aquí un me gusta ¿vale? y echar un vistazo a mis otros vídeos algunos bueno todos están en portugués hasta ahora pero a partir de hoy creo que pondré más vídeos voy a subir más vídeos enseñando canciones con mi español bueno espero que estéis bien un beso grande y nos vemos pronto